A favor de Boca se va esta noche, el Atlético de San Luis inició muy bien, atacó, se esperaba un partido a favor del Atlético de San Luis en cuanto a ganar, pero ¿cuál fue la parte? Tuvo que ver el arbitraje, desconcentración de las jugadoras, se vio también la parte físicamente hablando de las jugadoras, cómo fue el cambio trascendente y cuál es la parte que falló por parte de las jugadoras y qué fue lo que pasó hoy. Gracias. Hola, buenas noches. Primero, sí, ha sido uno de los partidos con unos picos más marcados, los primeros 15 minutos, hablabas de la parte física, los primeros 15 minutos correr tras la pelota, evidentemente te va generando cierta fatiga, pero también te genera un desgaste mental en no poderla tener. Fueron críticos esos 15 minutos, se empareja en el trámite, se les empieza a quitar la pelota, se empieza a jugar a lo que queremos jugar y el equipo empieza a cambiar la forma. Después, siento definitivamente que nos mermaron esos primeros 15 minutos, no entramos concentradas, es lo primero que se dice y no entramos concentradas los primeros minutos del segundo tiempo y estos goles de vestidor cambian todo lo que se tenía planeado. Me gusta, va a parecer repetitivo, pero es que a mí me gusta la personalidad del equipo, no me gustan los goles, tenemos que trabajar mucho en fase defensiva definitivamente, pero me gusta la reacción. Me gusta el que se quiera someter al rival teniendo la pelota, quitarle la pelota. Nos hemos enfrentado a equipos, arbitraje, ya lo había dicho, yo no voy a hablar. Sé que es complicado tomar las decisiones en fracciones de segundo. La gente que ve el partido con repeticiones tendrá mayor certeza de qué es lo que sucede y ahora creo que no influye, me queda ahí nada más una ligera duda, si entra o no entra, pero ya me dijeron que sí, ahí esa jugada que pega en el poste, pero bueno, a seguir trabajando. Pues justo un poco más sobre lo que comentaba, pareciera que San Luis de repente tiene el balón, tiene ciertas jugadas de peligro, pasó lo mismo contra Tigres, pero de repente algo pasa y se viene el equipo de menos, de menos, de menos, de menos. ¿Qué es lo que les falta trabajar en esta parte? Sobre todo, pues de cara a lo que resta del torneo, que se necesitan más puntos. Es un equipo que se ve, o sea, se nota el estilo que usted comenta de tratar de ofender, de tratar de buscar, pero de repente se van, se van, se van. Es un tema físico, es un tema mental, es una conjunción de las dos cosas y de qué manera podrían trabajarlo para, bueno, digamos, tener un resto de torneo un poco mejor. Gracias. Gracias, Eduardo. Esto lo voy a resumir en un punto que es importantísimo. Cuando tú tienes la pelota, lo que tienes que hacer es ser contundente y nos falta esa contundencia, poner a competir a la gente que tenemos arriba en una zona en la que puedan competir. Muy bien, la posición de balón, por momento, la posición por posición realmente no es nada. Lo que queremos es lastimar, ¿no? Y ese es el detalle. Si nosotros, en los momentos que tenemos la pelota, logramos hacer daño, seguramente el rival, los rivales, se posicionarán diferente y no estaremos pasando estos momentos de apremio. Estoy seguro, estoy seguro que el equipo seguirá avanzando. Nos toca esta parte interesante del calendario por como se nos presentó y, bueno, trabajaremos en ese detalle de afinar, de poner a competir a la gente en las zonas en las que tiene que competir y ser contundentes. En el fútbol, como en todos los deportes, si no eres contundente, pues bueno, estaremos viendo lo que pasa, ¿no? Bueno, preguntarle si todo está bien con Beatriz Parra, porque vimos por ahí un tijerazo o algo fuerte de Jocelyn Oregel sobre una de sus piernas. Entonces, ella salió muy molesta de esa jugada. Entonces, preguntarle si todo está bien con ella, hubo alguna situación. Y también, ¿a qué se debió la decisión de sentar por segundo partido consecutivo a Estefany Jiménez? Primero, hay que evaluar. De momento es muy temprano como para tomar una decisión de qué es lo que tiene Bea. Lo mismo te voy a decir. Aquí se alcanza a ver que si hay un contacto, evidentemente sale con una molestia, pero ahora el cuerpo técnico tendrá que evaluar. Lo de Estefany es así. Tenemos esta situación que tienen todos los equipos en la Liga Femenil que hay que sumar minutos de menor. Y en función de eso, esta Ivette aparte tiene toda la capacidad y a pesar de su corta edad, que tiene una trayectoria interesante en la Liga, pues estaremos ahí alternando. Es un tema que está hablado con ellas. Yo veo al equipo trabajando sobre la misma línea. No hay ningún problema. A mí se me hace, aparte de una excelente persona, una gran profesional, Estefany. Y ella, como todo el plantel, pues tienen mi confianza. La primera, quisiera saber qué enseñanzas o qué resumen le da a estos dos partidos como visitante frente a dos equipos que son obviamente de los más fuertes en esta Liga MX Femenil. ¿Qué conclusiones le otorga a estos partidos? Y la otra sería, si preocupa un tanto, obviamente sé que no es parte del proceso suyo como director técnico, pero si preocupa un poco ya la racha de más de 20 partidos del Atlético de San Luis sin poder ganar como visitante. Lo primero, que son equipos fuertes, que son equipos que por algo han marcado este rumbo en los años que tiene la Liga, pero que son vulnerables, ¿no? Que son vulnerables, que cuando te abren esas ventanas para poder lastimar, tienes que vulnerar, tienes que ser contundente y que después el partido será diferente porque capacidad la tienen, capacidad de reacción la tienen, nos pasa contra Tigres. Pudimos ponernos adelante, pero después pasa lo que pasó. Y ahora con América, en estos momentos en los que se empareja el partido, como lo había comentado, pues tenemos que aprender a lastimar, a ser contundentes, a llevar al partido donde queremos llevar, ¿no? Y vaya, lo de la racha, pues como bien lo dices, ¿no? Estamos hablando de algo que yo creo que solo te afecta si así lo crees. A nosotros, en nuestro proceso, lo estamos tomando desde que trabajamos y es algo que tarde o temprano va a caer, ¿no? Vienen partidos donde estoy seguro que vamos a sumar. Estoy seguro que, así como hemos hilado estos partidos desafortunados, vamos a tener la fortuna. Y la fortuna es esto, ¿eh? Coincidir el trabajo con la oportunidad. No hay otra. Oiga, profe, ¿cuál balance hace de, en cuanto al nivel que muestran de repente, que es muy bueno? Lo vimos contra Tigres, que le compitieron al tú por tú. Hoy también con América, por momentos, estuvieron ahí el parejo. ¿Qué les falta para mantener ese nivel y poder ya sacar un buen resultado? Y no sé si por ahí sea, tal vez, el aspecto mental que habría que trabajarlo un poco más. No sé usted qué considere. Gracias. Perdón, que aquí estaba pasando. Bien, lo último, no te alcancé a escuchar bien, si quiere repetirme. Sí, profe, le comentaba que su equipo muestra un gran nivel en los juegos, en el juego contra Tigres. Lo vimos, lo vimos muy bien, muy evidente que pudieron jugar al tú por tú por muchos minutos. Y hoy con América también pudimos ver ese buen equipo, ese buen conjunto, ese buen fútbol que los puede llevar lejos. Pero, ¿qué les falta para mantener ese buen nivel que los podría llevar a un buen resultado entre equipos importantes como el de hoy? Y no sé si sea un poco el aspecto mental, que habría que trabajar un poco más. Gracias. Sí, primero decir que no me basta. No me basta competir, no me basta que el equipo muestre una cara positiva por lapsos. Entonces, nosotros lo que queremos es ganar. Nosotros nos vamos a presentar, ya lo he dicho, a todos los campos con la idea de ganar. Vamos con la idea de los tres puntos. Y coincido en que, a ver, aquí hay que estar bien, hay que estar bien aquí, hay que estar bien físicamente, ¿no? Hay que lograr ese equilibrio. Esta parte que hablas de la parte mental es una consecuencia de no ser contundente, ¿no? De lo que he estado hablando. Entonces, seguramente hay que apuntalar en esos temas, hay que mantener el coraje, mantener la fortaleza, la fortaleza mental durante estos datos en los que el rival, el partido, los juegos al final, hay transiciones. Y, pues, el equipo rival tendrá la oportunidad, ¿no? Entonces, hay que saber sufrir cuando el rival tiene la pelota y hay que saber lastimar cuando nosotros tenemos el balón. Y, sobre todo, seguir trabajando positivamente, mentalmente, como bien lo comentas. Gracias. 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 Gracias.